también se lo voy a pasar por WhatsApp a los que me lo piden, ¿no? Gracias. 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 Empezamos y bueno, se lo voy a enviar a los que tengan que la cámara? ¿Ok? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ok? Perfecto. Ya los que tengan la cámara, yo, en el cauna. Así que, por favor, prende las cámaras. ¿Qué tal, Galeria? Bueno, días. Por favor, después de prender tu cámara para poder empezar con el examen, sería genial. Eduardo, por favor, gracias. Valeria y Alexandra también, ustedes. No se olviden, por favor. Ya. Ok, vamos a empezar con el examen. El examen de aritmética de ustedes es este. Ya, los temas que he visto eran conjuntos y esas cosas, ¿no? Ya. Recuerden, tienen que haber cumplido las preguntas. Voy a pasarlo ahorita por el PDF. Ya, ahí se los envió. Ya está, creo, ya está cargando y está listo. Ok. Ya. Bueno, por favor, se vayan viendo, ¿sí? Cualquier consulta, pregúntame, a ver, acerca de las respuestas. Si no está la respuesta en las opciones, ustedes pueden proponer la suya, no hay ningún problema con su solución. Tienen hasta la nota. ¿Puedo hacer cuenta? ¿Es que solo se marca o lo tengo que hacer? Bueno, como gusten. Si resuelven, no sé si han visto algunos, tienen un poco más de consideración con la nota. Mientras que los que marcan si está bien o mal, este, solo es eso. O sea, si está bien, tienes cuatro puntos, si está mal, son cero. Pero si tienes una solución o que más o menos te haya salido y te sumas, te puedo considerar dos puntos, ¿no? Depende de cómo es tu solución. Ok. Ya, para esperar. Ok. Ya, para esperar. Gracias. A ver, ahorita se los explico, ¿sí? Este, bueno. Como anteriormente hemos estado revisándonos, ustedes pueden marcar de frente el resultado y los voy a poner bueno o malo, ¿ya? Pero no los voy a considerar el procedimiento. Sin embargo, si ustedes, por ejemplo, en la uno no se grafican, resuelven algo, me demuestran que han hecho un procedimiento, obviamente les voy a tener una consideración exacta. No va a ser los cuatro puntos, pero puede ser uno o dos puntos, ¿no? Dependiendo cómo esté su procedimiento y lo ordenado que esté hecho. Ok. Eso va para todos, ¿sí, chicos? Tanto, Souley, Valeria, por favor, prendan su cámara y Antonio López también. ¿Ya? Gracias. 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 ¿Qué tal, Jason? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está tus compañeros, no? Esos son los ejercicios, me los envían en mi WhatsApp privado. Los que terminan y esperan a que yo le responda y pueden retirarse de la sesión. Tiene hasta las dos Para entregarlo Pueden marcar o pueden mandar El procedimiento Si lo quieres Por Whatsapp Voy a volver a enviar acá Por el Discord Por el Discord Atau se lo bien Jadinya ok chicos si 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 Gracias. 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 Bona þorði ég með mínir það. Þaði ég með það í von þeir á? lo que ya enviaron se puede retirarse si no hay ningún problema yo les respondo y me han retirado ¿ya? ya pues ya pues ya pues ya pues ya le mando mi examen profesor ok chicos muchas gracias ya pueden retirarse los que enviaron el examen no 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 Gracias. 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 ¿Me puedo retirar, profesor? ¿No? Disculpe. Ah, ya. Estoy bien. Ok. si les respondo yo puedo retirarse si no hay ningún problema muchas gracias si lo digo por la asistencia la asistencia la voy a tomar con los exámenes la cantidad de exámenes que ustedes me estén enviando con su nombre ya está bien muchas gracias hasta luego gracias 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 gracias